Música Música Arturo, ¿qué se siente? ¿qué se siente? Una alegría inmensa de que el Frente Cambiemos en su totalidad haya sacado más del 46% de los votos, más del 27.000, casi 500 votos. Es una enorme responsabilidad de cara a lo que viene. Así que estamos esperando para poder trabajar en conjunto con la Unión Cívica Radical y consolidar el Frente. Bueno, te dejamos para mañana temas tranquilos porque hoy hay que festejar. Dale, dale, muchas gracias. Música